Cuando las abuelas, las tías, se ponen en modo barra, ¿no? Tiene cosas de barra y tiene cosas de abuela, ¿no? Mezcla. Ay, el golpe que se dio el querido. Ay, no te mates. Hijo de puta, panfarrón, hijo de... O sea, vas a la casa y te hace, no sé, pastel de papo y le pone pasas de uva. Y vos agarra y le decías, abuela, no me gusta las pasas de uva. O sea, vuelta así, te mira y te dice, hijo de puta, anda a comer a lo de tu mamá. Empieza así, no sé. ¿A esta abuela no le querés pedir directamente? Nada. Nada, o sea, vas con un cagazo a visitarla. Por ahí el... El otro día hablaba así. Oye, no, ya. Oye, no, ya. Voy a ser la señora. Una puta perdida. No. Es difícil putear ese nivel. Es tirar un puta perdida. O sea, hay una que tira... Quebralo a ese en pedazos. Tiene flow para putear. Yo la noto como que un rapsito que casi que tira. Faltaría un Big Box atrás de alguien haciéndole la base y va tirando... Claro, es putear de gallo. Lo del frente, lo atituta, lo vano, a lo que quiera. Le hizo así a la luchada. No puede hacer eso. Está loco. Lo tenemos que matar. No, 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 no. Tiene el jopo de capocha la abuela. No sé si mi abuela... ¿Esa era tu abuela? Amo a Ñuvel, soy Vizalicia. Tendría la... Es la abuela del titi. Y la pago para ayudar a Ñuvel. ¿Cómo termina la abuela de Ñuvels? Hoy a la noche, si la lepra gana. Con el champán. De cuete, de cuete, de cuete. ¡No! Cerveza, chicas. ¿Dónde se nos tenés? Noventa. No. No, y tomate un trago de vino, le dice el de atrás. No, no, no. Anticuerpos. La receta de la longevidad, ¿verdad? Un buen toro en cartón, dice Andy Hauri. Dios mío, saluda paso a paso. ¡Vamos, paso a paso! ¿Qué es la mamá de Pachu? No entiendo, boludo. Acá. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! Porque es la función de la abuela. O sea, ¿viste? Es como que cuando están en modo abuela y ven algo raro, dicen no. Se ponen en modo abuela. Pero es ir y venir en modo abuela, modo barra.